Vamos a tomar contacto ahora con nuestro compañero Ignacio González Prieto porque hay un caso que todavía despierta muchas dudas en Pablo Podestá en donde un hombre, aparentemente, según el testimonio de la familia, fue a vender un auto y después apareció calcinado. Ignacio González Prieto, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Nacho, buenas tardes. Y sí, es realmente un misterio lo que ha ocurrido con Carlos Alberto Chazarreta. La familia está buscando precisiones desde el martes a las 21.45 cuando se vio el último rastro de él que estaba detenido con una camioneta en el estacionamiento del McDonald's que está en Avenida General Paz y San Martín, prácticamente en el límite entre Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Ahí hay un supermercado, hay un Isi, hay una enorme cadena de venta de autos. Es una zona de mayor circulación, pero él aparece luego en un terreno en Pablo Podestá. Comprueban las pericias que le dieron un disparo en la cabeza. El cuerpo apareció en un terreno calcinado en un 80% y la familia pudo reconocerlo por un tatuaje en su brazo. A partir de ahí un misterio absoluto para toda la investigación, tanto policial como judicial. Por eso vamos a conversar aquí con María y con Lucas, con la mamá y con uno de los hermanos para tener algún otro tipo de precisión. Lucas, ¿qué fue hacer Carlos? ¿Ustedes habían estado por vender la camioneta? ¿Se había contactado con alguien? Sabíamos poco y nada. Lo único que yo sabía era que se tenía que encontrar con una persona en ese lugar donde lo vieron por última vez, donde hay cámaras que todavía estoy esperando más que nada de la fiscal a ver si se contacta con nosotros, si puede adelantar, de ir a mirar las cámaras por la duda que se borraron o algo. Él del día martes 24, no se supo más nada, después de las 10 de la noche, fue cuando nosotros horas después de que él desaparece, que no llega a casa, lo empezamos a buscar, donde la comisaría Quinto Frasio Álvarez, fuimos a querer hacer la denuncia y no nos dieron bola. Teníamos que pasar un transcurso de entre 24 y 48 horas para hacer la denuncia y reconocerlo a él. Ese mismo 25 de septiembre a la mañana, ellos ya tenían el cuerpo. A nosotros nos toman la denuncia el 25, pero a las 9 y media, casi 10 de la noche, cuando ellos ya tenían el cuerpo y no nos dijeron nada. Tenemos tal persona, se quieren sacar las dudas si es él o no. Bueno, eso, a base de eso, en el lugar donde lo tiran es en la zona de 3 Febrero, que pertenece acá al municipio de Caseros, de la municipalidad de acá, de Pablo Podestá. Donde lo tiran hay un domo que supuestamente el comisario dice que no andaban y en el municipio dicen que sí, fuimos a tratar de contratar con Valenzuela. Diego Valenzuela nunca salió a darnos una respuesta a donde salió el encargado que le maneja las cosas a Diego Valenzuela. Esto es lo único que sé, no quiero que quede en la nada, quiero que se haga justicia, no quiero que quede en la nada como de Mateo o de Kevin. Quiero que nos reunamos todos juntos, que se pueda hacer algo, porque hoy nos toca a nosotros y lamentablemente es un dolor muy fuerte, nada más que eso. Lucas, vos me decías, mi hermano me envió unos audios, nos envió una fotografía como que estaba esperando que llegara alguien a buscar la camioneta. Sí, eso lo tiene la policía. Él fue a vender la camioneta, no volvió, volvió sin camioneta, volvió sin plata, así que es a causa de un robo y lamentablemente nunca llegó a casa, lo seguimos esperando y nos encontramos con esta desgracia, lamentablemente. Lo único que le quería pedir a la fiscal, si puede, de los videos o los videos que se están viralizando de mi hermano por ahí, quiero que desaparezcan totalmente porque nos están haciendo mierda una familia que ya pasamos por algo tan feo y tenemos que seguir viendo esas cosas. Y lamentablemente siguen apareciendo cada vez más y la policía tenía fotos y subieron esos videos cuando nosotros no habíamos reconocido a mi hermano y eso es un dolor muy fuerte porque no pueden hacer eso sin antes un permiso de la familia o algo. María, usted me decía, no entiendo la crueldad, ¿no? Porque da la sensación que fuera como una venganza, un ajuste de cuentas, algo muy fuerte, muy violento. Sí, mi hijo no era un tipo de plata, no vendía droga, no era un tipo que tenga algo como para bronca tan mala. Yo tuve que reconocer el cuerpo de mi hijo quemado todo y eso no me lo voy a olvidar nunca y solo pido justicia, no pido más nada. ¿Y él le había comentado, mire, estoy hablando con tal persona o con una agencia de autos que le voy a vender justamente la camioneta? No sé por mi no era que se iba a encontrar con alguien, que iba con alguien en la camioneta para venderla. Así que no es lo que sabemos. No es más de eso, no sabemos. No sabemos, no, 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 no lo sé. ¿Ustedes sospechan que alguien lo pueda haber secuestrado, que lo puedan haber llevado a un lugar, asesinado? Y por los videos que pasan, que no sé por qué tienen que subir eso, porque también es la crueldad de la persona que está subiendo los videos y de quién permite esos videos.